¿Sabes? Yo leo bastante. Incluso basura como Maine Conv. ¿Sabes qué descubrí? Que detrás del miedo hay odio. Solo eres un cobarde. Sí, detrás de todas esas palabras solo eres un pequeño marica asustado. No necesito lanzarlos. La fuerza explosiva dentro de cada siglo detonará los misiles. Millones de americanos morirán. Su país será una tierra con radiación oscura y fría. Y por fin, América conocerá el sufrimiento y el hambre. Esta es una operación militar. No un estudio de películas. Solo soy el mejor peleador aquí. Pero tú, hija, me tiene en la mesa de los niños pequeños. Nuestra hija es la oficial al mando. Un poco de humildad tal vez haga que te respete. Papá siempre decía, los hambrientos comen, los humildes les sirven. Papá era un idiota. Y Hollywood solo nos hizo uno mayor. Dime cómo detenerla, maldito hijo de perra. Yo sé quién eres. Lo sé. No me hables sobre lo que es justo. No después de lo que sucedió aquí. María era mi única amiga. Pero tu gobernante envió soldados para apartarla de mí. Traté de salvarla. Pero eran demasiados para acabarlos yo solo. Nunca volví a ver a la pobre María. María no era una amenaza para nadie. Lo único que ella quería era visitar tu planeta. Pero nunca tuvo la oportunidad. Por favor, escucha.